buenas tardes raúl partido este fin de semana volvemos a jugar en casa en el municipal de la montaña de la cruz como nos gusta llamarlo a nosotros y en el municipal de la llantia recibíamos al segundo clasificado a uno de los aspirantes al título calella y en la llantia 4 calella 0 nos echamos una grandísima victoria ante uno de los mejores rivales de la categoría y que va a pelear seguro el título hasta hasta la última jornada bien planteamos la semana para para intentar hacerle daño con nuestras virtudes intentar tener esa vigilancia de nuestros defectos como hacemos cada semana con cualquier otro rival pero hoy la verdad que tocó tocó cara a veces sale cruz y los chicos hicieron un grandísimo partido y de ahí el resultado final la primera parte fue muy igualada la verdad que prácticamente toda la posición la tuvieron ellos nosotros la verdad que estuvo muy ordenados en defensa y salvo un par de golpeos de media distancia que se resuelve bastante bien y un barullo dentro del área que bueno ellos reclaman penalti el árbitro pita falta a carmona poco más nosotros sí que a la contra tuvimos dos ocasiones sobre todo muy claras de base cuba ambas que cristian el portero hace dos grandísimas intervenciones y bueno se mantuvo el 0-0 hasta hasta el final de esos primeros 45 minutos con mucha igualdad en la segunda la verdad que cambiamos un poquito ya teníamos el plan de partidas y estipulado saliese como saliese fuese cual fuese prácticamente el resultado de esos primeros 45 minutos y los chicos pues como he dicho esta vez salió cara creyeron en la idea creyeron lo que se proponía y con fortuna o con acierto en el minuto 2 creo que fue igual hace una gran jugada por banda izquierda y hace un gran gol y poner 1-0 y eso con la verdad que a nosotros nos hizo creer en lo que habíamos trabajado y ver que le podíamos hacer daño de esa manera ellos fruto de que es ahora ya en el segundo tercio de la liga o sea en el segundo tramo de la liga perdón sólo les vale ganar porque con los dos que están ahí disputando pues el que vaya fallando es el que se va a descolgar pues quizá la presión empezaron a tener imprecisiones y la verdad que nosotros lo supimos aprovechar muy bien los cambios nos dieron ese plus que decantó la balanza para nosotros la verdad que dinamitaron el partido los que salieron de banquillo y fueron cayendo dos seguidos de pavo rubio hizo un gran partido también y el cuarto de de hugo en un penalti bastante claro también contento por por el resultado por el por el rival que era que necesitábamos los tres puntos fuera que fuese el rival pero te da todavía más ese plus de que el equipo crea en la propuesta y que sigamos trabajando en ello para seguir mejorando semana a semana y nada nos 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 viene muy bien para para alejarnos un pelín de esa zona de peligro que nos estábamos metiendo y ahora pues con el descanso de carnaval os a disfrutar de esta victoria hasta preparar el siguiente partido venga un saludo